Cuando entras en el mundo del cine y sobre todo también de la publicidad hay tantas cosas en juego y tanta gente y gente tan pro y clientes o directoras o directores entonces claro esto te da un poquito de tal pero no hay que sentirse tal hay que cuando no está seguro de lo que tiene y de lo que vale para adelante que es muy importante para mí yo creo que cada uno de nosotros tenemos que saber cuál es nuestro fuerte yo siempre he pensado que mi fuerte es que tengo un gran bagaje cultural soy una amante incondicional de la imagen y me gusta consumir mucha imagen y siempre lo recomiendo a todo el mundo porque el ojo es un músculo hay que educarlo entonces lo veo súper importante haz que la imagen atraviese al público es una intención una declaración de intenciones que me gustaría que hiciera cada vez que pensáis en una idea porque como lo ponía en el anuncio de la charla cuántas imágenes vemos al día en el móvil o sea pensar que hace no sé 25 años 20 años el móvil era un aparato una cuestión funcional simplemente para comunicarse cuando el móvil es una pequeña ventana a otros mundos la oferta es infinita es impresionante entonces yo a veces lo pienso últimamente lo que más se consume a todos los niveles son los stories de instagram como tenemos que cautivar para que en cuanto duró una story en seis segundos para que una persona diga ah pues voy a mirar esto o sea hay que establecer una cuestión con la gente y por eso utilizaba la metáfora de que hay que atravesar como una flecha pero la punta de la flecha hay que afinarla porque el ámbito es muy es como un ángulo así es muy amplio entonces habrá que decir bueno lo primero de dónde vengo yo que quiero sacar de esta imagen cómo lo quiero como lo quiero mostrar a la gente y para qué o sea con qué con qué finalidad luego con qué medios hay veces que se te ocurre una idea y piensa esto estaría mejor representado con dibujo o con fotografía y si hago un híbrido no hay que tener miedo a mezclar o sea la verdad es que no hay problema hablando ya básicamente de lo que os comentaba las grandes marcas aunque se supone que se sigue vendiendo con la publicidad impresa vaya publicitaria o televisión donde más se vende en internet es decir lo que más vende es la imagen publicitaria en internet curiosamente las campañas que van para internet son más baratas es raro o sea cuando a ti te llamo por ejemplo a mí me llaman para una una publi y me dice es para internet baja la tarifa y digo venga vale perfecto pero yo creo que es donde más se consume y lo que la gente más comparte es interesante pensar qué quiere ver la gente cosas que le atraigan cosas bonitas llamamos llamémosle por decirlo de alguna manera cuánto tiempo tiene lo que hablábamos poquísimo porque estamos sobre sobre alimentados de imagen como es la persona que compra o que consume esas imágenes inteligentes es decir porque ha cambiado el paradigma de la publicidad porque antes el cliente o la persona final donde tenía que llegar el producto yo creo que se le trataba como como gilipollas no porque se le daba todo mascado y se le decía cómo tenía que ser y esto es lo que tienes que comprar y esto es maravilloso y tal ahora no se puede hacer eso si veis la publicidad ha cambiado muchísimo en vídeo o en foto y lo que te venden es una experiencia de consumo vas a ser guay si compras esto vas a ser como esta persona si tienes esto cómo deben mostrarse los productos como experiencia de compra el lifestyle es como meter a un grupo de target de gente mujeres jóvenes 35 años amantes del urbano que se van de vacaciones a la india que compran pues sí es así cómo se consigue dotando a tu imagen de concepto y de capas de interés y de lo que hablábamos de lo visual no hay más que tiene que atravesar cuál es mi preocupación cuando doy charlas o algún curso o cuando por ejemplo trabajo en publicidad con equipos de personas que lo más importante que hacemos los directores o directoras de arte es buscar referencias para ver cómo nos podemos acercar a ese proyecto ya sea un proyecto personal que viene por una idea o por un guión vale cinematográfico o si es algo publicitario un briefing que ya hay una idea dada si yo me tengo que acercar y contarlo de manera visual ese es mi trabajo buscar las imágenes que cuenten lo que están en palabras y que emociones y que interese y que comunique entonces si yo solo me fijo en la publicidad en lo que se ha hecho se hace todo muy endogámico lo ideal es que abra la mira y diga voy a ir a la pintura voy a ir a la fotografía voy a ir al cine al grabado me da igual vale la música el videoclip porque las referencias mientras más amplias son más ricas y eso enriquece mucho tu trabajo es muy interesante hablando de la pintura con este cuadro que conocéis de sobra las meninas de velasque en la pintura hay muchísimas cosas pero sobre todo me gustaría destacar estos aspectos los personajes personajes en la pintura obviamente como están detenidos tenemos que contar mucho con las posiciones como están como se presentan hacia el espectador las miradas no es lo mismo un personaje que mira directamente al espectador que mira hacia un espejo que mira para abajo si veis la simbología de la pintura es brutal la escena como define el artista la escena el contexto no me refiero solo a qué muebles hay qué cómo están obviamente cómo están situados es muy importante pero la escena es algo que se define como como pensar en the big picture no le hacían una entrevista a dalí en sus últimos años de vida y nunca se me va a olvidar siempre lo pongo si esta frase siempre la pongo porque me encanta y es que le preguntan estaban enfrente al museo del prado en el hotel ritz pongámosles que eran los años 80 y poco estaba así dalí ya sabéis cómo era y le dicen oiga si hubiera un incendio en el prado que dios no lo quiera porque la mayor pinacoteca del mundo y sería lo peor pero dice si hubiese un incendio en el prado y sólo pudiese salvar una cosa que salvaría y él así con toda su vínfula va y dice la atmósfera de las meninas de velasque no dijo el cuadro dijo eso una forma como de hablar de una manera simbólica y es que hay tantas relaciones entre dónde están los personajes cómo se presentan las miradas hacia dónde hacia dónde miran qué significa que ella esté en el dentro la proporción aurela regla de los tres tercios hay muchísimo la iluminación el tío este que está aquí cómo se representa velasque si se representa al artista o no se representa es una gran decisión realmente era un retrato de los reyes no y esta es la infanta entonces es muy interesante vale es muy rico luego como último me gustaría destacar el uso de la alegoría y el simbolismo eso es algo que viniendo aquí del mundo de las bellas artes pues hemos estudiado mucho la alegoría y el simbolismo básicamente hay muchos cuadros alegóricos que no utilizan obviamente no pueden utilizar la palabra el concepto en sí por ejemplo de la primavera la muerte la vejez sino que utilizan objetos que simbolizan eso que queremos contar vale por ejemplo esto pongo la calavera luego pongo unos manuscritos hay otros elementos allí que seguramente podríamos hacer un análisis más formal o más de contenido pero es muy interesante últimamente yo creo que se utiliza menos parece que está en desuso porque es un discurso como más de parábola como un poco bíblico pero a mí me parece que hay que recuperar estos discursos que nos parecen desfasados y darle otro flux darle otra otra vuelta de tuerca porque para mí nada está desfasado o sea recuperar antiguas cosas no sé si habéis visto los los caprichos de goya los grabados son brutales o sea cuántas cosas se pueden sacar de allí de emociones de sueños es impresionante o sea no sé mirar el disco de rosalía de los poemas de lorca a quién se le ocurrió eso a mí me explota el cerebro cuando veo ese tipo de cosas así que la imaginación no tiene límite es creo lo más importante ahora os quería comentar lo de los bodegones de hace unos años para acá más o menos como 6 7 8 años vengo viendo muchísimos bodegones en instagram o sea locura en plan bodegones de producto la gente hace bodegones no sé porque le gusta con objetos y tal y cual y me parece impresionante porque a mucha gente que le pregunto me dice sí sí claro que eso es tendencia y es algo nuevo de nuevo nada el bodegón es el género pictórico por antonomasia para practicar en la escuela de arte es un género menor pero es un género que básicamente se hacía como el modelo modelo o el hombre mujer de pintura en directo dibujo en el momento y luego los bodegones se han hecho toda la vida si visitar el museo del prado que por favor vayan al prado parece que me han pagado comisión pero es impresionante yo voy a contar la primera vez yo obviamente pues crecí y nací y crecí en venezuela y he crecido estudiando historia del arte en libritos así con reproducciones así cuando yo vi la primera vez en mi vida las meninas os lo juro que me quedé una hora así es que no podía parar de verlo me pareció lo más impresionante que había visto en toda mi vida o las pinturas negras de goya no sé si habéis visitado esa habitación del prado que es como madre mía por favor sea que impresionante que poder creo que el poder que tiene la pintura es difícil de igualar pero que creo que está muy guay para para coger eso hay como 18 salas en el prado dedicadas a los pintores de bodegones de sobre todo de países flamencos a mí al principio me parecían un poco muy aburrido la verdad lo reconozco pero luego leído cogiendo como el gusto y cuando me he ido dedicando a la dirección de arte en publicidad con producto lo cual también me parecía muy aburrido al principio porque dije que chicha le puedo sacar yo a un bote de champú es como era como un salchichón a veces a veces son cosas feas y es como cómo hacer esto estético pues la respuesta está aquí la iluminación cómo se colocan los elementos de dónde viene la luz se produce sombra o no es real o es artificial los brillos nuevamente la alegoría que estoy queriendo decir es un bodegón que me habla sobre la primavera es un bodegón que me habla algo de gones sobre bichos muertos fruta un montón de cosas sabe así que me parece muy interesante pensar que no es de ayer un secreto y un consejito los bodegones no sabe como que la mente bodegón no se crea así de repente no sabe hay como que irle dando vueltas y lo que decía de que el ojo hay que entrenarlo yo os recomiendo que lo busquéis en vuestra vida diaria y hagáis fotitos con el móvil yo por ejemplo en mi cuenta subo todo el rato fotos a stories porque me hace mucha ilusión cuando veo algo que digo ay qué bonito ese flu flu con ese papel de no sé qué y este gel hidroalcohólico obviamente pues hay que currárselo un poco a lo mejor dices bueno pues voy a jugar con este rayito de luz que me entra de aquí y tal y a lo mejor pero es interesante pensar que en la vida diaria los que tú haces y lo que te encuentras también es un bodegón aparte de la pintura me parece genial que podamos coger referencias del cine el cine como comentaba michelo es un arte hermanado con la fotografía viene de allí pero toma muchísimas referencias de la pintura qué me puede servir a mí a nivel de dirección de arte que puedo encontrar en el cine los entornos que rodean al personaje en el cine no tienen límites pueden ser lo que tú quieres que sea a nivel manual o a nivel vfx porque lo controlo por ordenador y no sé si habéis visto ese tipo de vídeos en el que te muestran todo la pantalla verde y todo lo que hay es creado o sea a mí me flipa yo no soy fan de eso yo a mí dame algo manual que es lo que me gusta y me da la vidilla la dirección de fotografía en el cine es vital o sea es una de las patas más importantes para que una obra audiovisual esté guay la dirección de arte para mí es la otra no sé si todos los directores de fotos pensarán lo mismo pero me parece que cuando está el director o directora creando pensando en la película está creando en muchos niveles el actor con qué objeto se relaciona cómo es su entorno y qué le ilumina y aparte luego ya a nivel narrativo que le mueve dónde va de dónde viene cuál es su motivación cómo era antes cómo es ahora pero cómo presentamos a ese actor obviamente no es lo mismo de una manera que de otra esta imagen es de la serie euforia no sé si la conocéis de la prota y esa serie especialmente si no la conocéis es verla porque en brutal a nivel yo diría que a dos niveles sobre todo bueno venga tres la historia está guay porque es una historia de otro tipo de ejemplo de mujer adolescente estoy harta de historias adolescentes que me dan sueño y me duermo y que ya conozco a nivel fotográfico es la hostia o sea la iluminación que tienen esos planos es que yo pienso todo el rato dios mío cuánto dinero se han gastado en este plano pero cuánto dinero tiene hbo para hacer esto por favor pero bueno genial y luego tiene una estética muy como de videoclip con luces de colores o sea es genial y luego el movimiento de cámara para todos mis amigos frikis del audiovisual digo amigos porque la mayoría son tíos por desgracia operadores de cámara los movimientos de cámara plano secuencia la cámara hace así y así se mete por debajo de las piernas es impresionante si os gusta ver virguería esta es la serie hay una parte de la subtrama que es un poco ñuña pero bueno no pasa nada no puede tener todo el cine también copia la pintura esto es un fotograma de la película Barry Lyndon de ay se me ha ido el nombre de Kubrick el cual os lo cuento así de modo que a lo mejor ya lo sabéis fue rodada toda con luz de vela a lo natural todo ese montón de velas que veis ahí están iluminando y luego es que yo me imagino que tendrían como como cuando das un concierto y tienes todas las monedas pues todo eso de velas porque es muchísimo no sé si habéis estado alguna vez en algún rodaje y sabéis la cantidad de luz que hay que poner para que aquello se vea guay sobre todo en exteriores o sea si habéis visto algo en exteriores no sé si de la monja guerrera por ejemplo que se grabó aquí de Netflix o no sé Brigada Costa del Sol últimamente tenemos muchos rodajes en Málaga lo cual es genial la Málaga filmó y lo sabe entonces yo me imagino madre mía cuantas velas tendrán que haber puesto para rodar esto este hombre era un artesano no sé si conocéis el cine de Kubrick os lo recomiendo para los amantes de la fotografía Stanley Kubrick o sea loco porque llega un momento en que 2001 Odisea del Espacio la naranja mecánica brutal entonces el cine también reflexiona sobre la pintura yo diría que Barry Lyndon es la referencia para películas de época a nivel histórico o sea no sé si habéis visto la peli de la favorita que ganó en los Oscars con Rachel Weisz y la mujer esta inglesa que Olivia no me acuerdo el apellido o por ejemplo la peli de Sofía Coppola de María Antonieta todas van a referenciar es decir cuando una peli marca precedente está claro que todas las demás van a seguir esa estela puedes romper por ejemplo como Sofía Coppola en María Antonieta tomo la referencia tengo pasta para hacerlo porque mi padre es Coppola y tengo aquí toda la parafernalia para hacerlo y luego voy y le meto a lo mejor una banda sonora moderna o meto un perrito no sé qué tal o meto algo que no se utilizaba en la época no sé un zapato pero color rosa chicle tenemos esas licencias podemos hacer ese tipo de cosas ahora hay que estudiar si tengo un frame en el que todo es raro me va a hacer la cabeza cucu la idea es hacer más o menos todo que concuerde y luego a lo mejor un elemento que me sirva de contraste el cine en el cine cada elemento cuenta una historia este fotograma es de la peli no me acuerdo el nombre pero de Wong Kar Wai Wong Kar Wai es uno de los directores de cabecera para mí favorito total es el de Deseando a Amar y 2045 no sé si lo conocéis Happy Together os recomiendo mucho mirar cine asiático porque lo peta es increíble la narrativa del cine asiático es te explota la cabeza va por otros lados es como cuando veis escritura árabe y va de un lado a otro pues esto te hace pensar en otras cosas completamente diferentes hay una estética definida en cada film y eso lo sabe la persona de dirección de arte la persona de foto porque le viene dado con las indicaciones del director esta peli es Moonlight peli que ganó los Oscar para mí súper preferida y filmar pieles negras es muy difícil hay un brillo diferente hay una dimensión del color diferente y es la hostia os lo recomiendo es hermosa, brutal aparte de la temática gay, LGTB, negro o sea brutal un secretito lo dije antes hay que consumir imagen como que no hubiera un mañana por favor, a tope el cine también se copia a sí mismo recordáis lo que estaba hablando de que Sofía Coppola había hecho esa también Sofía Coppola hace la imagen de la izquierda vírgenes suicidas no sé si os suena cinco hermanas están medio locas la familia es complicado una familia disfuncional tal y cual una niña protagonista la más pequeña que es como la que impulsa toda la revolución familiar y luego la segunda película es de hace unos 5 años se llama Mustang y es más o menos el mismo caso en Turquía brutal, os lo recomiendo el uso de la luz el uso de... yo diría que hasta me ha gustado más Mustang que Virgen de Suicida ¿por qué? tiene un componente feminista muy fuerte y estas mujeres yo las veo como como más lánguidas como más en actitud pasiva estas tías son la hostia o sea la niña pequeña es amante del fútbol y mueve cielo y tierra para que se vayan al partido de fútbol y las mujeres no pueden ir a partidos de fútbol ahí no sé una cuestión cultural religiosa y es genial increíble os la recomiendo estoy diciendo un montón de películas y diría más pero si no me extendería mucho si no sabéis por dónde empezar a ver cine os recomiendo de verdad que tampoco me dan comisión me parece que en el Prado me dan comisión Ponero Filmin es está muy guay la forma en que categorizan las pelis hasta de una manera divertida yo hace o sea hace mucho que tenemos Filmin en casa porque bueno al ser directora de arte y mi pareja que es guionista y realizador pues vemos consumimos mucho cine y tenemos Filmin desde siempre pero Filmin antes era yo diría que antes era súper aburrido era como venga voy a ver esta película de autor no sé qué de tal ahora te lo ponen de una manera que dices os lo voy a mostrar en la página web porque me parece como súper guay la categorización que hacen de las pelis si tú te vas a colecciones te dicen bigotes de cine cómo funciona Hollywood comedias de enredo vuelta al cole el niño así festival de sombra luego hay cosas en festivales en este mundo mediatizado por ejemplo con el tema coronavirus muchos festivales no se han podido hacer los han colgado directamente aquí muchas pelis que van a festivales no van a taquilla si no la viste en Filmin y además tienen de todo otra cosa por favor ir al festival de cine de Málaga porque hay muy buena calidad de audiovisual tanto de largos como cortos como documentales increíble tarantinadas o sea no sabéis lo guay que para mí es el Pinterest del cine está muy guay vuelvo a la visualización de pantalla completa total que ponga y filmen compartidlo con gente siempre compartí como Netflix vale un último secreto hablando de la clasificación de categorías un bueno o buena directora de arte es un gran clasificador tenéis que hacer los bibliotecarios de la vida normal ¿por qué? porque a clasificación más aguda tendremos más imágenes un archivo más grande para luego cuando nos enfrentemos a nuevos proyectos poder tirar de investigaciones anteriores y una imagen siempre te lleva a otra esto es como cuando navegas en internet una ventana te lleva a otra cuando veáis algo por ejemplo yo mi modus operandi es que a veces veo Instagram para desconectar y otras veces pues digo ay pues mira esto entonces cuando lo veo en el momento voy y lo investigo y si veo algo que me gusta hago una capturita de pantalla y me lo guardo en la carpetita de cosas por revisar luego así tengo miles de carpetas pero bueno no pasa nada yo todavía me estoy haciendo mi archivo de dirección de arte ardua tarea estoy todavía en ello pero bueno yo qué sé creo que no voy mal ¿qué hora tengo? pues bueno total haceros un mood board en Pinterest si no utilizáis Pinterest por carpetas también está bien porque está muy guay por categorías zapatos del siglo XV rosas imágenes de bodegones de publicidad de los 90 podéis afinar y tener cuantas carpetas os parezca os voy a mostrar una muestra de mis trabajos quería empezar con con esto pero os voy a mostrar un resumencito muy rápido del audiovisual y de lo fotográfico ¿vale? para que luego comentemos hay safari no bueno esta es la web de nuestra productora bazar llevamos cinco o seis años trabajando con nuestra productora anterior objetivo 50 que ahora es más un rental de cine es decir para alquilar material cinematográfico y fotográfico valga la cuña cuando queráis ahí estamos aquí en la plaza de la merced pero decidimos este año separar un poco las dos cosas separar al alquiler de la producción en nuestra nueva web podéis ver todo una selección de nuestros trabajos nos dedicamos y hacemos ficción más narrativa o más experimental y documental y también publicidad os voy a mostrar me voy a ir a mi vimeo que aquí filtro yo más porque como vamos a hacer un análisis desde el punto de vista de dirección de arte no voy a hablar de guion de no sé qué es otro día otra charla ¿vale? pero bueno está guay porque por ejemplo 2018 y 2019 fueron años de muchos rodajes para nosotros 2020 pues como sabemos la cosa está remontando está complicado pero es cuando más hemos hecho rodajes de todo tipo y nos han llegado encargos también sobre todo clientes que han querido poner presupuesto gordo fuerte como para decir venga vamos a vamos a darle fuerte voy a ver si espero que se escuche voy a empezar con con la public esta public fue para Airbnb y esta no la hice con la productora esto es un trabajo mío como freelance porque me mueven los dos lados aquí hay que buscarse la vida por una parte y por otra yo como freelance trabajo como directora de arte y estilista también le meto a la moda porque bueno cuando no me llaman de una cosa me llaman de otra total que aquí iba como director de arte para una producción de una productora en Londres con lo raro es que el cliente era Airbnb España cosas que pasan en audiovisual todo en inglés es súper importante que habléis inglés para todo esto si os vais a dedicar a esto de lleno a ver si se oye se escuchará no bueno se escucha aquí era para stories de instagram directamente básicamente la premisa es cuando fue la última vez que disfrutaste te divertiste estuviste con tu familia ¿no? y es una familia que está de vacaciones en en Almaden a Estepona a Marbella algo así en la que yo no me había topado nunca con este tipo de trabajos la premisa era quiero que se vea bonito pero natural ese era el concepto de Airbnb que venía en eso es otra 7.000 briefings que te pasan en las grandes marcas yo después de trabajar con Airbnb Coca-Cola madre mía todo lo demás me parece súper sencillo o sea a más grande la marca más aplicaciones de marca y más cuidadoso hay que ser como utilizar una cosa o la otra yo me acuerdo del montado en estos en estos planos no sale una terraza en una movida en Sevilla que estábamos y me dijeron uy no pero eso está muy puesto esto es todo quiero naturalidad quiero un rollito documental y yo así que quieres una terraza de estudiantes que viven en Sevilla y tienen 25 años si quiero eso hay que estar muy rápido la dirección de arte es para decir que quieres venga vale y trabajar rápido y quitar y poner y decir pruebo como lo veo además no es lo mismo verlo en directo que en pantalla en audiovisual trabajamos con lo que se llama un combo que es como una la mitad de una tele la mitad de pequeña de que esta en la que estás viendo todo el rato el directo de foto o persona que lleva la dirección de fotografía te da el plano entonces tú vas viendo porque piensas vale pues aquí cuando se ponga el personaje a lo mejor imagínate te pongo a ti que vas de rojo pero luego el fondo es un ladrillo visto y digo ostia le cambio la camiseta corriendo no 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 me funciona o al que está iluminando ponme una luz aquí que destaque a la persona del fondo o sea hay que trabajar todo el rato tú puedes llevar algo aquí pero el campo de acción es completamente nuevo para ti vale luego os voy a mostrar iba a mostrar más pero no me va a dar tiempo lo podéis visitar en mi vimeo o en el o en el de la productora ahí está lo hicimos el año pasado y le tengo mucho cariño Mike come on get out of the pool come and give me a hand yeah yeah come in you said to help me save the plan get out of the pool ok let's try again where does this go very good yes very good there you go good learning haha the planet is going to be thankful to you haha you know what if you really want to do something for the planet you need to put that mobile down and start doing something look grandpa one degree for the planet because one degree makes a difference cool how did you do that awesome excellent thank you thank you os he mostrado una píldora de cuatro fue una campaña de cuatro vídeos este año los vamos a presentar a los premios Agrippina a ver si premios de publicidad de Málaga muy importante a ver si sacamos algo espero que sí deseame suerte ¿nos fuimos a Los Ángeles a grabar? no este es el secreto del audiovisual de Los Ángeles, o sea, como tengamos que ir en equipo de 30 personas a Los Ángeles esto se lo llevó quien lo trajo o sea ¿por qué Los Ángeles? ese spot es un spot de una empresa malagueña que hace aplicaciones para climatización, aires acondicionados y todo esto se llama Airson estaban sacando una nueva aplicación que funciona con Alexa de Google y lo que quiere hacer es que tú puedas tener en tu casa básicamente domótica que puedas controlar toda tu casa por el móvil por una aplicación está enfocada hacia el mercado internacional sobre todo Estados Unidos todos estos son briefing que te dan así el cliente ok la publicidad en Estados Unidos es muy diferente de la publicidad en Europa es como más directa tiene como un feeling diferente visualmente y bueno teníamos que parecernos a eso entonces yo básicamente también aquí no solo soy muchas veces soy directora de arte pero otras veces soy production designer yo en mi productora soy production designer ¿qué quiere decir eso? que tomo decisiones trabajo más codo a codo con la persona que dirige y el cliente normalmente yo no voy a reuniones donde se habla del briefing me viene dado pero como es mi productora y me gusta tenerlo todo muy atado y soy muy maniática y muy cabezona entonces me meto directamente con el briefing y digo exploro como ¿qué quieres decir con esto? ¿a dónde queremos llegar? ¿cómo es este personaje? entonces le pregunto al cliente si veo que no me da respuesta me lo invento y le hago tres propuestas no puede hacer una a lo mejor te la tumban y dices ah pues no tengo nada más siempre llevo tres propuestas vale siempre presento esto son cosas ya contenidos del curso de dirección de arte que estoy preparando de algo a lo mejor de un intensivo de ocho horas o algo así en donde os cuento cómo cuando llega un briefing ya sea más específico o no cómo tratarlo con el cliente cómo es la propuesta el dossier de dirección de arte que se presenta cómo se va haciendo el filtrado de esto lo quiero esto no lo de las tres propuestas vale cómo se hace un tratamiento de un briefing o de un guión en la ficción cómo se aborda el guión si te dan una biblia de personajes ¿qué es una biblia de personajes? es cuando te cuentan de dónde viene ese personaje porque a veces en un guión lo ves y dices bueno pues no sé exactamente cómo es esta persona pero más o menos si no te lo dicen mi deber es preguntar ¿qué se buscaba con por ejemplo este anuncio del abuelo y el niño? algo familiar natural un rollito la serie Two and a Half Men ¿no? dos hombres y medio ese rollito así como Los Ángeles o California desenfadados somos ricos tenemos una casa con piscina tal y cual no sé cuánto y el chaval el típico chaval no sé si ¿os suena de algo esa imagen? a ver si os suena de algo no sé si sois grandes consumidores de cine pero a ver si os suena de algo ¿conocéis la película El graduado? hay que ver cine de todos los tiempos básicamente dijimos queremos presentar a ese chaval como el prota del graduado tranquilo en El graduado la premisa es Dustin Hoffman súper joven increíble actor y su padre le pregunta está en la piscina ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿qué estás ahí? ¿qué vas a hacer con tu futuro? ya lo veré déjame papá y luego conoce está con una chica pero resulta que es la que le gusta su madre brutal la cuestión es Missy Robinson no sé si habéis escuchado la canción genial bueno pues el cine debe remitir o el audiovisual o la publicidad para mí para hacer lo más rico el discurso a otros discursos ya sean cinematográficos o publicitarios o lo que hablábamos de la pintura esta esta publi por ejemplo fue para la tele y es de una escuela que hay aquí en Marbella de grandes ejecutivos Lerros que querían ellos excelencia esto es para gente súper rica motivacional estás aquí para lograr que otros lleguen a ser grandes contigo cuando dejas tu huella en todo aquello que haces y conviertes cualquier parte del mundo en tu hogar construyendo con cada persona una parte de ti mismo cuando aceptas la aventura de tomar tus propias riendas y sabes que para llegar a la meta lo mejor es disfrutar del camino y que otros lo disfruten contigo cuando todo esto se pede sabes donde comenta tu destino Lerros bueno ¿habéis reconocido varias partes de Málaga o no? está la plaza de las palmeritas lo último muchas veces nos preguntan oye lo de los edificios ¿dónde habéis ido? ¿es Londres? no, no, no es el PTA ¿vale? hay que buscar si os dais cuenta lo voy a poner así sin volumen un segundo en plan para irlo parando este es el briefing más específico que he recibido en toda mi historia de dirección de arte no solo venía ya normalmente viene un briefing a lo mejor te viene un guión técnico o un story en el que te dice quiero más o menos este tipo de plano esto me venía la simbología del plano ¿qué quiero transmitir? ¿cómo quiero que sea el plano? exactamente cada viñeta entonces era como muy lo tenían muy marcado desde arriba ¿vale? entonces aquí querían transmitir pues como hacia dónde estoy mirando mi destino los antiguos alumnos y cada uno de los personajes que por cierto son antiguos alumnos cosa que a mí no suelo optar por esta opción me gusta tener actores actrices primero porque saben lo que es estar nueve horas así esperando porque la vida es muy dura igual que la vida de los extras de los figurantes la gente se cree que eso es jauja cuando van a un rodaje dicen yo no vengo más no llevé nunca un familiar a un rodaje nunca jamás porque es lo peor que podéis hacer entonces a cada uno de los antiguos alumnos querían darle como un visual environment como un contexto que fuese solo de él el primer tío está como pensativo hacia el futuro esta está como un rollito tecnológico bueno pues controlo esto controlo esto soy una jefa empoderada tal y cual y están los otros compañeros todos esos son alumnos esta por ejemplo era como la que se prepara como para una carrera y luego hace la metáfora con el tipo que está subiendo la montaña ¿os acordáis lo de la alegoría y el simbolismo? pues eso esta está ahí como preparándose ¿os dais cuenta que hay una relación de color entre este y esta? los vestimos los dos con puntitos de naranja que les dieran y son más cálidos los otros son más fríos todas estas cosas son capas de a nivel visual que la gente o se da cuenta o no uno las pone es como bueno obviamente dependiendo del espectador o espectadora del conocimiento que tenga va a ir leyendo más capas o menos a nivel visual ¿vale? aquí está el tío ahí subiendo tal esto está muy difícil esto también está muy difícil me mira el japonés me mira la europea internacional todo tenía que estar todo pero no lo puedo decir con palabras lo tengo que decir con imágenes el tío aquí tecnológico a lo Tom Cruise en tal este tiene un mundo mucho más de verdes azules el futuro el espejo donde me miro ¿qué quiero ser? ah no esto son una rayada no imagina esto es el PTA ¿eh? la tipa que abre la maleta y también abre la ventana esta es la misma que estaba dando el discurso y luego miro al infinito y luego la gente esta que también están aquí ah pues soy una tipa también que controlo un montón planos con mucha gente planos más difíciles es como lo que decía Hitchcock niños animales muy difícil de trabajar extras y figuración muy difícil de trabajar planos generales siempre cuando se hace un guión técnico se se prima ¿no? como vamos a empezar por los planos más fáciles para ir tal para que los que vayan preparando iluminación estén como en una segunda unidad si se puede pagar eso y estamos aquí a tope preparando la iluminación ¿cuándo trabaja dirección de arte? cuando iluminación está iluminando estamos ahí como ¿qué te queda? mierda ¿cómo vas? mal bien oye retrásame hay que hacerse amigo de la gente porque si no esto no funciona esta gente que está en el fondo son también alumnos y tenía que estar hay que jugar con la verticalidad con la horizontalidad crear varias 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 capas fondo hay que crear perspectiva un tío en primer plano para lo mejor crear otro otro tipo de juego el tipo ya subió la montaña ah perfecto me parece genial estoy aquí admirando mi creación la tipa que abrió la ventana se fue al va como al mar ¿no? va como a la iluminación plena laboral y ya después de eso se ríe nos mira y ya viene este que dijo pues venga sí ya sé lo que quiero hacer en mi futuro y ya está a tope en la ciudad como todo su mundo era como muy tonos arenas camel tal y cual ¿no? entonces hay que saber cómo leer una imagen sobre todo para luego plantear más capas de conocimiento os muestro la última publi así que es como la más malaguita que tenemos que era para el Málaga Club de Fútbol no hombres que no adiós que se está aquí vamos con la calor que hace ver el partido mañana que no vamos a ver nada que no habíamos visto ya y yo deja el móvil ¿no? ¿tú sabes que la última vez que fui a la Rosalía por un poco me dio un bahío? desde entonces no he visto nada de fufo pero pero que por no ver no veo ni ni los resúmenes de la tele que tú oye, yo sé que no lo he visto o sea, ya que yo harto de tanto fufo de tanto sufrimiento hombre yo ahora soy de chiringuito pero de ¡GOOOOOOT! ¡Vamos ahí! ¡No, vamos! ¡Madre mía! ¡GOOOOOO! 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 ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! Yo no lo estaba escuchando ¿eh? ¿Qué? ¿Ahora ha pasado la emisora a otra canal? o de hecho no tiene rollo ni nada se fue para la campaña de abonados del año pasado aquí la premisa era pues algo coloquial popular el público del Málaga de gente que le guste irá al fútbol estar ahí pasárselo bien que sienten la afición pero que cuando pierden les da vergüencita decirlo pero al final están ahí como ¿no? esa era la premisa y la premisa visual era un poco como como las pulis de Estrella Damm que están obviamente no teníamos el presupuesto de Estrella Damm en la playa los amigos tal pero malaguita aterrizado a Málaga ¿no? así que eso luego en el terreno de la ficción nuestro corto que más ha cosechado premios y selecciones es nuestro corto Black Bass dirigido por Raquel yo he hecho la producción ejecutiva y dirección de arte protagonizado por Antonio de la Torre lo grabamos el año pasado y hemos estado en un montón de festivales y la verdad es que el corto va muy bien y estamos muy orgullosos del corto es un proceso muy importante elegir necesita información claro no se puede elegir a ciega mira en este momento a primera hora del día lo grabar está muy activo lo que necesitamos es este se llama Chupur y hace una cosa se llama Chubear o Popear que es que cuando lo ponemos en la secuela y cepamos te lo cito te lo hace luego te lo hace ya a comer y lo cito un papa y hace haz tu un sonido los papas se conectan con ese Popeo y vamos por esto y lo pesca pero Juan dice que si no lo blanco lo pasa en el pico sabía que iba con ese señor ¿por qué? porque es tu padre lo que usas que es Bueno, este corto fue como mi máster, básicamente porque como podéis ver, es difícil hacer un corto en exteriores casi todo el rato, con un niño, en una barca, en el pantano del chorro, solo faltaba un tiburón. O sea, de verdad, es que es como, no os voy a contar más, pues si no desvelaría la historia, lo podéis ver en filming. Todas las dificultades que se podían dar en un rodaje, estaban. Todo lo que podía salir mal, podía salir. Salieron mal algunas cosas, las suplimos, hay que estar preparado. Antes te preguntaba que estás estudiando para producción. La persona que trabaja de producción tiene que estar preparado y llevar muchos por si acaso. Saber que si no tiene un plan A, tiene un plan B, tiene un plan C, porque si no, aquello se te va de las manos. Actor famoso, ganador de Goya. Antonio de la Torre es un amor, es un portento de actores impresionante. Verlo actuar es de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. El niño es un santo, de verdad. Es su ahijado, no es actor. Y había un feeling entre ellos que dijimos, merece la pena meterse con un niño que no tiene ni idea de qué es la actuación. ¿Salió muy bien? Podría haber salido muy mal. Como os digo, hubo cosas que tal. Y pensar en lo que habéis visto, primero a nivel de guión y eso, todo lo que son los señuelos, los peces. Hay mucho lenguaje como intrínseco en esa simbología de pescar, de todo lo que es la relación padre-hijo y tal. Y luego, a nivel visual, la premisa era la naturalidad. Si habéis visto, la referencia era el cine de los hermanos Dardén. Cine muy europeo, muy crudo, pero con un puntito de luz que es la que da al niño. Y los sueños del niño, y la manera de ver del niño. Entonces, fue un rodaje impresionante. Fueron tres días, pero para mí, o sea, el dron, el no sé qué, o sea, un coche. Aquí es que en el trailer no se ve todo, pero tenía todas las dificultades que puede tener un rodaje. Salió bien. Y ahí está el corto. Os muestro uno que fue uno de nuestros primeros cortos hechos, esto es para los amantes de la fotografía, tomen nota, con 3.000 euros, con una cámara DSLR Canon 5D en tres días. Sí se puede. Sí se puede, de verdad. Sí se puede, de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es nuestro corto más querido porque fue como... Yo empecé en la dirección de arte aquí, en el año 2013, cuando se grabó. Además, para mí era como, vamos a grabar con Pepe Villuela, un actor famoso, hostia, que es Yuyu. Ya luego, cuando vino lo de Antonio de la Torre ya estaba curada de espanto, pero bueno, que impone. Teníamos básicamente la localización principal, que era nuestra casa, donde ahora tenemos la productora en La Merced, y vivíamos ahí. O sea, para mí a nivel de dirección de arte fue la locura. Yo tenía que ir atrezando cosas que iba recogiendo. Era como, hoy grabamos en esta habitación, perfecto, saco todo lo de mi vida real y monto lo de la vida de esta gente. Porque ahora, obviamente, nosotros éramos 2013, post crisis, o sea, éramos un piso de estudiantes. Básicamente, lo que pasa es que era en La Merced porque compartíamos como seis personas. Pero, obviamente, los muebles del personaje no podían ser nuestros muebles. Tráete un camión y un viaje de cosas a la localización, mueve cosas, no sé qué. El otro vídeo que os he comentado, lo del graduado grabado en Marbella en una mansión, alquilas una localización que ya te cuadra a nivel de dirección de arte y ya tienes todos los muebles. ¿Que tienes que traerte una furgo con varias cosas? Vale, aquí no. Aquí era low cost, todos los muebles eran prestados de la madre de no sé quién, del padre de no sé quién, de la abuelita de no sé quién. Oye, llégate a Guadalmara por una cómoda de no sé qué, no sé cuánto. Y mi gran frustración era, yo lo ponía todo bonito. Yo no entendía que el cine solo mira por el ojo de la cámara. Entonces, yo lo atrezaba todo bonito y mi frustración era como, esto no se ha visto. Y yo me he ido a Guadalmara por la cómoda, ¿para qué? Yo me sentí gilipollas. Y luego entendí, no, 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 no es tu ojo el que va a ver, es la cámara. La cámara es el ojo que representa al espectador o espectadora. Entonces, tienes que centrarte en eso y desde ahí empezar a componer. Y muchas más cosas que ir aprendiendo en el camino. Pero bueno, que un poco eso. ¿Cuál era la premisa de estilo de este corto? ¿Cine asiático? Casi no tiene palabras este corto, casi no tiene diálogo. Todo tiene que contar. Tiene que contar las flores que están ahí, el plato con el que come el tío, ¿cómo es el pasillo? ¿Cómo se desplaza? ¿Cómo es la tipa que se mete en la casa un poco como de ocupa? ¿Cómo viene ella? Luego tiene ella un arco de personaje y luego cambia. ¿Cómo cambia? Cuando grabéis... Claro, el paso del tiempo en el cine es una cuestión muy difícil de trabajar. A nivel del personaje, tienes que estar pendiente y llevar un record. Hay una persona que se ocupa de llevar el record, que es la script o el script. Pero claro, tienes que estar cada departamento pendiente de las cosas, porque si no, la puedes cagar mucho. Así que fue complicado. Lluvia. Si no hay dinero, no hay lluvia. Se puede reforzar la lluvia en VFX, 3D. Tú puedes manejar muchas cosas. Pero fue como... Me acuerdo cuando leí el guión y dije... ¿Lluvia? Pero si tenemos 3.000 pavos para todo. Y era como... Vale. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Reunión de gabinete de crisis. Me dice Raquez, pues he hablado con la vecina de sacar una manguera desde el tercero para cuando grabemos en el callejón de atrás, regar desde los dos edificios, mientras tanto... Todo esto es lo de producción. Sí, sí. Con los walkies. Se trabaja mucho con walkies, pinganillos. Sí, sí. Venga. Afirmativo. Dale. Riega no sé qué. Primero riega el suelo, porque se supone que está nevando. Y lloviendo, pues tiene que estar. ¿Por qué lloviendo? La lluvia es un componente a nivel simbólico que significa muchas cosas. Los planos exteriores de noche de lluvia quedan muy bonitos, muy a lo walkway, te quedan muy bellos. Vale. Cuando iluminas la lluvia, hay cosas, salen cosas muy guay. El paraguas... Bueno, hay un montón de cosas. Pero claro, la lluvia no se veía densidad con una manguera o dos y era como... ¡Madre mía! Otra manguera abajo y yo subí a una escalera. Tengo vértigo, pero bueno. Con otra manguera ahí y ya luego el de VFX como que metiendo la atmósfera de lluvia. Al final, cuela. Pero bueno, son como cosas bonitas. Para que os hagáis una idea, ese corto Closet costó 3.000 euros. Black Bus, 30.000. ¿Cómo nos metemos en un proyecto de 30.000? Esto es... No. Ayudas públicas, patrocinadores privados. Tiene un trabajo de preproducción ese corto muy grande. Esto... En un primer corto, a lo mejor, de poco presupuesto, tus fuertes son tus amigos, tu familia. Las ganas inmensas de hacer cosas porque te hacen mucha ilusión. Uno, que es tu primer proyecto, que bueno, que está ilusionado, que tienes un buen guión, que un actor como Pepe Villuela se enrola en ese proyecto y también colabora. En el otro, básicamente, es tu capacidad empresarial, las conexiones que tengas. Preparar ayudas públicas no es nada fácil. Me encanta cuando la gente dice lo de la paguita. Digo, sí, pues prepárate una subvención tú delicada a ver si la vas a conseguir para que te den 20.000 pavos. Muy difícil, ¿vale? Es muy complicado. O sea, es un trabajo. Te están dando dinero por un trabajo y que luego vas a sacar y vas a dar trabajo a 30 personas. O sea, que cuando escuchéis lo de las paguitas, de verdad, rajar a esa persona y quitarla de vuestros amigos de Facebook e Instagram. Y luego os quiero presentar el último corto, que es un corto dirigido por mí, que me metí a la dirección, Hotel Royal Co. Es un corto que es un híbrido, una cuestión experimental entre corto y fashion feel. Yo soy una gran amante del fashion feel. Me encanta, porque me encanta la imagen. Me encanta la moda. De hecho, también me dedico a eso. Y... Pero bueno, me gusta como darle ese toque... No me gusta el toque perfecto que tiene la moda en publicidad. Cada vez lo tiene menos, ¿vale? Pero me gusta darle ese punto más como más sucio, más desenfadado, más tal. Y, obviamente, dotar a la imagen de contenido cinematográfico. Lo presento aquí. A ver. Esto es un pequeño trailer. ¡Mira! 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 Bueno, como veis es completamente diferente a lo demás, Raquez y yo somos personas completamente diferentes a nivel de referentes, lo mío es un David Lynch, un Wong Kar-wai, una atmósfera cargada, me encanta el cine asiático por eso. Bueno, para mí, ¿dónde están los personajes y el entorno cuentan muchísimo? Y a lo mejor mi fuerte no es el guión, entonces lo que hago es darle directamente a tope a la imagen. Iba para Fashion Field, pero de repente quedó como más narrativo de lo que creíamos y al final ha estado en festivales, como está en la sección oficial del Festival de Málaga, para mi sorpresa que vengo del mundo de las bellas artes. Entonces os digo, ¿un fotógrafo puede hacer un Fashion Field? Sí. ¿Un artista puede hacer un Fashion Field o un corto? Por supuesto, sin duda. ¿Qué hay que hacer? También rodearse de un equipo de gente que controle, no vamos aquí, cuatro gatos, que a ver, que lo que he contado del corto de los 3.000 euros de closet, la gente se unió al proyecto, pero eran todos profesionales, está claro que si tú metes gente, venga becarios, venga amigos y familiares, tienes que contar con profesionales, está claro que si no, aquello no va por ninguna parte. Yo quería grabar en un hotel de Terremolinos y me empeñé en eso, y quería una vampira y me empeñé en eso, y quería una japonesa y dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero esto va a pasar. Y pasó. Y eso fue como con 5.000 pavos. Después de 20 festivales, secciones oficiales gordas, que de verdad, secciones oficiales de festivales de Goya, que no me esperaba, obviamente no he ganado superpremios, pero es mi visión, me sorprende que la visión de una tipa que es artista, le gusta a la gente. De hecho, David Lynch viene del mundo del arte. Para mí es como muy, yo lo sigo mucho y me encanta ver todo lo que dice, porque realmente es como, cada quien va a ofrecer la visión que tenga, desde el punto de vista que tenga, y la gente va a coger lo que tú quieras contar. Así que os animo a que lo hagáis. Y ya vamos con el bodegón publicitario. Aquí está. De lo que estábamos comentando antes. ¿Vale? Esa soy yo ahí trabajando, esto es el rodaje de lo del abuelo y el niño en la supercasa de Marbella. Esto es en otra escena de un vídeo que vamos a sacar esta semana en nuestra productora. También en inglés, se llama La Cena. Y tengo muchas ganas de que lo veáis. Esto es en el rodaje de Coca-Cola. Y vosotros diréis, ¿dónde está la Coca-Cola? Coca-Cola tiene cientos de sus marcas. ¿Vale? No sé si cerrar ahí. Bueno, me escucháis bien, sí. ¿Alguien puede cerrar? Es que no me... Ah, no, mentira, creo que por el coronavirus no se puede cerrar. Ignorarme. Hablo más fuerte. Coca-Cola tiene muchas sus marcas, que son... No sé, Fanta. ¿Cómo se llama la otra vez? Pride, no me acuerdo. Tónicas. Tiene como siete marcas de tónica. Uno cree que la competencia es una, pero dentro de una marca también hay como competencia. ¿Qué hace eso? Que tengas que afinar la punta de flecha cada vez que quieres contar algo. Porque si no se te confunde con la otra marca. Y no puede ser. Este rodaje fue uno de mis primeros con bodegones de producto. Y fue para mí como muy guay. La imagen, en bodegón de producto, en audiovisual, en pintura, es lo que queráis, opera a dos niveles básicamente. Lo que vemos y es formal, es decir, la forma, las texturas, los colores, no forma de forma solamente. Lo que vemos y el contenido. Yo, si no sé el contenido, no. Es decir, si alguien no me dice que esto es algo cítrico y me remite al verano, no puedo saberlo. Pues para eso estoy poniendo esto. Porque eso no lo sabe el cliente. ¿Qué pasa en la pintura en un cuadro, en un museo? Que tienes todo el tiempo del mundo para verlo. Esto no. Esto está en una marquesina de autobús, o está en una revista, o está en el supermercado donde ponen a veces movidas de esta. ¿Qué me dijeron que querían contar con esta imagen? La campiña. Y le dije, venga, perfecta. Los briefings de esta gente, de Coca-Cola y de sus marcas. Esto es una marca de tónicas, barra refrescos, saborizados, no sé qué, no sé cuánto. Son súper específicos para que nadie se equivoque. Entonces me dice, quiero algo fresco, pero que no se confunda con esto de la competencia. Vale. No me interese muchos limones que se me va a shrubs. Ah, vale, ok, perfecto. Ponme niveles de fondo. Ponme verde. Ok, perfecto. Cítrico, tal. Entonces vas conjugando todos estos elementos y es como terminas con la imagen. Es muy interesante la estructura en el bodegón de productos. Imaginaros un supermercado en lo que todo está frontal en la misma línea. Eso no lo ve nadie. Eso pasas así de esa imagen de Instagram. Mira, ¿qué hay que hacer para que los productos no parezcan que están en un supermercado? Jugar con un montón de elementos de la composición. Aquí, por ejemplo, en los bodegones hay como varias reglas de oro, los que puedes hacer composiciones piramidales, en V, distintos niveles, ¿vale? Jugar con la forma, jugar con el color, con la textura, las telas, los pliegues. Todo esto estaba en el bodegón de la pintura del siglo XIV. Estaba todo. Solo hay que llevarlo a los nuevos tiempos. Casi siempre te piden que haya un elemento central o un pelín desplazado hacia izquierda o derecha. Y que nunca se toquen entre sí los productos, porque este vende una movida, este vende otra movida y este vende sabores diferentes, ¿vale? Entonces, por eso se presentan como tres subgrupos. Pero esta es la reina que coincide casi con el centro de la imagen. Aquí sí que era de Coca-Cola y se mezclaba con otra imagen, con otra bebida. Pero la Coca-Cola, en las fotos de Coca-Cola, siempre es la reina. O sea, siempre tiene que aparecer en el lugar más privilegiado de la imagen. En el centro de la composición, porque es lo más importante, porque es su marca top. La composición de la foto, que esto ya son cosas del fotógrafo o fotógrafa, corresponde mucho a la regla de los tres tercios, ¿vale? En donde me centra la botella de Coca-Cola, pero también en un punto, el más importante de la imagen, la persona consumiendo esa bebida. Luego, el eje de las miradas. ¿Os acordáis de lo de la pintura? Súper importante. Estos dos están conectados, aunque ella esté bebiendo una tónica y él está bebiendo la Coca-Cola. Él está disfrutando en ese momento. Es como en una película, hay como varios grados de publicidad que se puede meter en una película. El product placement es cuando el personaje, por ejemplo, se bebe una Coca-Cola. Si la Coca-Cola está como de fondo, paga menos. Bueno, si se la bebe, tal. Y si ya habla de la Coca-Cola, ni te cuento. Como, ¡ah, qué buena está la Coca-Cola! Parece como el show de Truman, ¿no? La película. ¿Notáis algo como relacionado en los tres circulitos que os pongo? ¿Cuál es como la frase típica de Coca-Cola? La chispa de la vida, ¿no? Pues eso. Esto tiene una iluminación, como retroiluminación, para ver el color cristalino y de oro de la Coca-Cola. Lo meten aquí, lo meten en la bebida y me lo asemejan a las lucecitas del fondo, que es como la vida. El bling bling. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas cosas puedo leer de una imagen? O sea, yo cuando veía estas cosas era como, ah, bueno, venga, vale, ya está. Pero podemos jugar con muchísimas cosas más y podríamos ver muchísimas cosas más. En este bodegón, sobre todo, trabajamos con las líneas. Os hemos dicho. Las composiciones, que pirámides, que V, tal. Pero también están las líneas más horizontales, más verticales y más diagonales. La diagonal siempre da dinamismo. Si esto en lugar de así, lo presento todo así, entonces no tengo por dónde jugar. Si estos los pongo juntos, todos pegados, estos los voy a separar un poco. Voy a meter niveles para poder subir. El fondo. ¿Qué me da la movida de esa mezcladora, de no sé qué, de tónica? Es un elemento relacionado, pero lo que me da es una horizontalidad. Y esta, una diagonal. Presento elementos aquí un poco ya a lo mejor desenfocados, que están saliendo. El uso de materiales. Coca-Cola te especificaba qué materiales podías utilizar en algunos elementos. O sea, ¿qué elementos podías utilizar, materiales y textura? En cada bebida. O sea, imaginaros que yo aquí decía, pues quiero meter un montón de cosas metálicas. Me iba a decir, no, en esta no. Aquí no puedes meter cosas metálicas. Aquí sí. ¿Y lo metálico que vas a meter, cómo es? Doradito. Porque se tiene que ver el lujo. Esta bebida, esta tónica es más cara. Quiero venderla. El terciopelo azul es como la cosa más de lujo que hay. Si lo mezclas con dorado, ya es como tal. Y si ya le pones tonitos amarillos, parece como el oro. Entonces, todo eso va contando. El color es súper importante. Podemos hacer, por ejemplo, aquí es como bastante obvio, ¿no? Es como el verano, lo cítrico, lo fresco. Te estoy vendiendo y te estoy poniendo la fruta en el centro. Aquí, por ejemplo, veis que destaca más la fruta porque quiere decir que es muy fresco. Y luego atrás, pues bueno, plantea una escena. Los bodegones a veces tienen como más fondo. Entonces, plantea una escena. A veces también hay personas, no solo que están cogiendo la manita, sino que están a lo mejor consumiendo y tal y cual. ¿Mal? Hay que reflexionar sobre la imagen porque no os va a venir así la iluminación rápidamente. Yo lo que es como la frase de Picasso de que la inspiración te coja trabajando o algo así. Es muy importante, ¿por qué? Porque cuando estás ya varias horas trabajando es cuando realmente las ideas que van a salir son interesantes. Voy a hablar de un libro que es, libro mío de cabecera para terminar, que es este porque soy muy fan de David Lynch. Atrapa el pez dorado, meditación, conciencia y creatividad. David es que es como muy místico, pero va muy directo hacia lo que quiere decir. Os lo recomiendo. Bueno, él comenta que las ideas son como peces. Si quieres pescar pececito, puedes permanecer en aguas poco profundas. Pero si quieres pescar un gran pez dorado, tienes que adentrarte hacia aguas más profundas. Es decir, la idea buena, 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 gorda, 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 no se os va a ocurrir en 10 minutos. Se os van a ocurrir cositas que ir apuntando, porque es súper importante, pero lo gordo va a estar cuando vayáis deep inside. Si no, no va a haber nada. Comenta sobre la creación. La creación es siempre un proceso de construcción y de construcción, ¿no? Y destrucción. Luego de esa destrucción descubres algo sobre lo que se construye. Te sientas a velo de repente y te descubres saltando de la silla para pasar a la siguiente cosa. Es decir, es como acción-reacción. No sé si habéis pintado alguna vez algún cuadro, pero es muy interesante trabajar con los materiales, porque puedes ir variando la composición. Es como trabajar con arcilla, por ejemplo. Es como con barro. Vas cambiando y dices, no, 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 esto no. Voy a cortar esta parte. Venga, voy a volver a empezar. Voy a añadirle esto. Eso también es la creación. No se nos va a ocurrir the big picture final desde el primer momento. Eso es imposible. Vamos a ir por un camino más bien sinuoso que recto. Una idea es un pensamiento. Es un pensamiento que abarca más de lo que crees cuanto se te ocurre. Pero en ese instante inicial salta una chispa. Sería estupendo que la película entera se te ocurrera de una vez, pero en mi caso me llega a fragmentos. El primero es como la piedra roseta. La piedra roseta es la que dictamina un poco, nos muestra cómo es el lenguaje. Es decir, a partir de eso podemos descifrar otro tipo de cosas. ¿Dónde me he quedado? Es la pieza del rompecabezas que indica dónde va el resto. En Terciopelo Azul, la película de David Lynch, fueron primero unos labios rojos, unos jardines verdes y la canción. La banda sonora es muy importante para David Lynch en su cine. Después llegó una oreja tirada en un campo y ya está. Te enamoras de la primera idea. Una piecita minúscula. Y cuando tienes el resto, llega con el tiempo. Imágenes icónicas y simbólicas que os lleven como la dirección. Y esa chispa inicial hay que recordarla porque es la que te muestra el camino del cual no te debes salir. Puedes variar, puedes volver, puedes construir y luego deconstruir y decir, ¿cuál era la imagen inicial? Porque ahí está lo que quieres contar. Es como, yo creo que no es de lógica, es como una cuestión intuitiva. Si tienes bien afilada la intuición, vas a ir bien. Luego puedes ir limando la punta de la flecha. Pero realmente, el primer impulso es el que cuenta. Y ya está. Esto es todo, chicos. Muchas gracias. 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 Gracias.